Desparasita tu organismo tomando ese tratamiento por lo menos cada 6 meses. Guarda este video para que no se te pierda, ya que lo que voy a explicar es de suma importancia. Si quieres eliminar toda clase de parásitos, debes tomar ese antiparasitario, el cual es el más completo del mercado. La caja viene por 6 tabletas, para tomar una tableta cada 12 horas por 3 días consecutivos. Elimina una amplia gama de parásitos y deja tu cuerpo totalmente limpio. Cabe recalcar que cuando lo comiences a tomar, todos tus fluidos corporales tomarán una coloración verde como fluorescente. Pero no te preocupes, esto es normal. Lo mejor de todo es que no debes hacer dieta tomándolo y puedes llevar una rutina diaria como de costumbre. La recomendación principal es que no consumas licor. Para adultos vienen tabletas y para niños en suspensión. Sígueme si quieres aprender más sobre medicamentos y patologías. Comparte este video con alguien que lo necesite. Déjame un comentario con la palabra parásito y dale like para que te lleguen todos mis videos. El medicamento se llama... Hay que tener presente que lo puedes conseguir de diferentes laboratorios y formas farmacéuticas. Puede ser genérico o comercial. Así que su presentación dependerá de cada laboratorio. Consulta con tu médico y no te automediques. Me llamas carsones. ¿Por qué está sucediendo? Comparado.